¡Hola! Soy Pamela de Quiero Cupcakes en colaboración con Mariel Lunarillos.com. En la videoreceta de esta semana os voy a mostrar cómo hacer una tarta red velvet con frosting de queso crema. Y como la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, vamos a darle un toque navideño a la tarta con unos trocitos de caramelo de menta. Espero que os guste la receta. Para el bizcocho necesitamos harina de trigo, azúcar, cacao en polvo, huevos, leche, jugo de limón, aceite, vinagre blanco, extracto de vainilla, colorante en pasta rojo y bicarbonato de sodio. Empezamos añadiendo el limón a la leche para hacer una battermilkacera. La dejamos reposar durante 10 minutos mientras seguimos con la receta. En un bol batimos los 2 huevos un par de minutos hasta que espumen un poquito. Una vez listos, añadimos el azúcar mientras seguimos batiendo. En un minuto tendremos el azúcar integrado y la mezcla de un color más clarito. Añadimos el aceite de oliva. Para darle sabor voy a utilizar extracto de vainilla de la marca Nielsen. Con 2 cucharaditas tenemos suficiente para darle un toque vainillado a todo el bizcocho. Batimos un poquito más para repartir el sabor por toda la masa. Es el turno de los ingredientes secos. Como siempre, utilizamos un colador para tamizar la harina y el cacao. Voy a utilizar un cacao en polvo puro 100%. Es importante utilizar cacao de buena calidad ya que solo vamos a añadirle 2 cucharadas. Si le añadimos más cacao, la mezcla se teñirá demasiado de marrón y no podremos conseguir ese rojo intenso tan característico de la tarta Red Velvet. Tamizamos los 2 ingredientes a la vez. Una vez tamizado, mezclamos todo con la batidora a velocidad mínima. No debemos batirlo demasiado tiempo. Solo lo justo hasta que tengamos una masa homogénea. A estas alturas ya tendremos lista la buttermilk. Lo podemos comprobar al ver que se han formado unos grumitos en la leche. Añadimos la buttermilk a la mezcla mientras batimos a velocidad bajita. La buttermilk nos ayudará a que el bizcocho nos quede aún más jugoso. Recordad que no es bueno batir en exceso la masa cuando ya hemos agregado la harina. Cuando la tengamos mezclada, dejamos de batir. En esa tarta utilizaremos bicarbonato de sodio. En lugar de añadirlo directamente a la masa, lo mezclamos con el vinagre blanco para activar el bicarbonato. Así que disolvemos el bicarbonato rápidamente. Lo vertemos enseguida sobre la masa y lo repartimos bien por toda la mezcla. Para darle color, utilizaré el colorante en pasta red extra de Sugar Flare para conseguir un rojo intenso. Si utilizáis colorantes líquidos, debéis añadir más cantidad para colorear vuestra masa. Pero aún así, no quedará ese color rojo a tercio pelado tan bonito que se obtiene con el colorante en pasta. Una vez tenemos la masa lista, la ponemos en una jarra para repartirla más cómodamente en los moldes. Voy a utilizar tres moldes de 15 centímetros de diámetro. Son desmontables, así que una vez tengamos los bizcochos horneados, los podremos desmoldar fácilmente. Para que no se peguen al molde, utilizo spray antiadherente. También podéis untar vuestros moldes con mantequilla o aceite. Aunque la verdad, este tipo de spray es súper práctico. Repartimos la masa por igual en los tres moldes y lo llevamos al horno precalentado a 165 grados. Es importante saber que las masas que llevan bicarbonato no deben reposar. Ya que con el transcurso del tiempo, el bicarbonato pierde propiedades. Lo ideal es tener el horno caliente para poner los bizcochos lo antes posible. Recién salidos del horno, los dejamos reposar en una rejilla durante 10 minutos. Ya veréis que se desmoldan solo con ponerlos boca abajo. Antes de dejarlos enfriar, rebanamos la parte superior con una lira o cuchillo. Y ahora sí, dejamos los bizcochos en una rejilla hasta que enfríen por completo. Para el frosting necesitamos azúcar glas o icing sugar, mantequilla y queso crema. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora. Y con la pala acá, batimos a velocidad máxima durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos, con la ayuda de un colador, tamizamos el icing sugar. Este paso es muy importante para evitar que se apelmase por la humedad. Cuando terminemos de tamizarlo, ponemos de nuevo la pala acá de la batidora y batimos a velocidad bajita hasta que se integre un poco. Ahora, ya sin riesgo a crear una nube de azúcar, subimos la velocidad al máximo. Dejamos que se bata durante 5 minutos para que el azúcar se integre por completo con la mantequilla. Recordad que debéis utilizar icing sugar o azúcar glas muy finito. Pasado el tiempo de batido, tendremos una crema más blanquita y aireada. Así que está perfecta para el siguiente paso. Agregamos el queso crema y seguimos batiendo durante 2 minutos más para integrarlo por completo en la mezcla. Ya veréis que con el queso crema obtendremos un frosting muy equilibrado y cremoso. Una vez lo tenemos todo listo, pasamos al montaje de la tarta. Usamos un plato giratorio con una base para tartas y ponemos 3 puntitos de frosting para fijar el primer bizcocho. Con el frosting en la manga pastelera lo cubrimos haciendo una espiral. Esta es una manera muy fácil de repartir la crema por igual en toda la capa. Ponemos el siguiente bizcocho y repetimos el paso de antes. También podéis poner el relleno con una espátula. Si lo hacéis de esta otra manera, procurad dejar la superficie lo más recta posible. Ponemos el último bizcocho boca abajo para conseguir un borde superior perfecto. Ahora con la espátula ponemos crema en los laterales de la tarta. No es necesario poner demasiada, ya que ahora únicamente estamos haciendo la capa recoge migas. Esta capa es importante para que todas las migas del bizcocho queden selladas y no se desprendan al poner la capa definitiva. Cubrimos la parte superior. Y con la espátula igualamos para dejar la tarta recta. Cuando terminemos, la llevamos a la nevera durante 15 minutos. Pasado este tiempo, la capa de frosting habrá endurecido un poquito y será más fácil poner la cobertura definitiva. Nuevamente ponemos crema por todo el lateral de la tarta creando una capa de frosting más gruesa. La verdad es que este frosting es toda una delicia y además se trabaja muy bien. Cuando terminemos los laterales, cubrimos la parte superior. Ahora con un alisador igualamos la superficie de la tarta. Así que apoyamos el alisador sobre el plato giratorio para hacer un ángulo totalmente recto. Para la parte superior, basta con girar la tarta mientras alisamos la superficie con la espátula. En esta decoración no hace falta dejar la tarta perfectamente lisa. Ya que ahora vamos a pasar la punta de la espátula haciendo un zigzag por toda la superficie. Hacemos el mismo movimiento de zigzag en la parte superior. Pero esta vez vamos girando la tarta para hacer el diseño en espiral hasta llegar al centro. Con esta técnica conseguimos una tarta más informal y divertida. Para darle el toque navideño voy a utilizar estos rizos de caramelo tan típicos de navidad. Estos caramelos tienen un sabor a menta muy refrescante. Los ponemos dentro de una bolsita así para triturarlos un poquito sin esparcirlos por toda la mesa. Una vez triturados los espolvoreamos por todo el borde de la tarta para darle un toque de color. En las tartas red velvet es muy común desmigajar un poquito de bizcocho por encima. Pero esta vez he querido decorarla con estos caramelos muy apropiados para estas fiestas. Para finalizar la decoración sin recargar demasiado la tarta ponemos un caramelo en el centro y listo. Me encanta hacer esta tarta clásica de la repostería americana para navidad. Porque creo que sus colores rojo y blanco van perfectos para estas fechas. Y además como os decía antes el frosting de queso queda muy equilibrado. Tiene el dulzor justo para no empalagar después de las comilonas navideñas. Espero que hagáis la receta y la disfrutéis tanto como yo. Si quieres consultar más recetas visita marialunarillos.com donde también podrás encontrar todos los utensilios e ingredientes específicos para realizarlas. Nos vemos en el próximo video.